Hola, buenos días, soy Drakez de Buscando Party y hoy os traigo un nuevo vídeo para explicaros el sistema del coliseo, cosa que han puesto nueva en el parche de ayer. Cuando esté activo el coliseo, que es solo durante ciertas horas del día, exactamente no sé cuándo, yo ahora mismo estoy jugando a las 10 y media de la noche del jueves y está aquí activado. Simplemente le dais aquí al coliseo, le damos a entrar y nos debe de llevar a una sala en la que tenemos que esperar a que haya 30 personas para que empiece el coliseo. Vale, ya va saliendo la gente, van cayendo los FPS, estos son asesinos, nivel 50 tío, pero no me gusta ni callar gente nivel 50. Me voy a ocultar ya, me voy a ocultar ya porque no es plan. Wearing for players, vale, un minuto. Ocha, tengo más vida. Ay, podría haber aprovechado y haberme puesto, bueno, venga voy a hacerlo. Una poción, me siento. Y mientras pues me voy curando lo que pueda, buenamente. Porque las skills, evidentemente, exactamente, no las voy a tener todas. Vale, 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 vale. Se supone que puedes matar player, también puedes matar bichos que te salen y te van dando puntos. Y también hay unos porings que tienen bastante vida, que esos porings te dan dopes, vale. Dos peces, te puede dar también un debufo. O sea que hay que tener cuidado, de todas formas yo ahora mismo no puedo matar estas cosas. Van a venir a por mí del tirón, vamos. La gente está curada entera, ¿no? Vale, ya ha empezado la ronda. Bueno, yo estoy vivo por ahora. Mira, es que quiero que veáis... Ay, a mí no me ataques. Y tú a mí tampoco. Estoy sobreviviendo, pero un poco asqueroso. Hay que decirlo. Vale, no me atacan. Mira, ahí hay uno que tiene el número uno. Imagino que si se le ataca... Ay, no tiene el número uno, tiene el dos, el cinco... El tres, cuatro... No, 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 no. Vale. Mira, está acá está, de aquí mismo. ¿Eh? Se va a ti. No, no puedo matarla. Porque corre... Too much for me. ¿Eh? Me hace mucho daño a la gente. Una menos. Ha muerto, ¿no? Sí. Lo que no sé qué... Qué posición tendré yo. Se me ha quitado 150 de vida. Un debufo, me imagino. Mira, hasta que está ahora aquí ata... Que no se puede mover. Me va a matar. Ajay, me han atado a mí. No puedo moverme. No puedo moverme. No puedo moverme. No me puedo mover. ¿Por qué? No me puedo mover. Y voy a morir. No. Sigo vivo. De pura chorra. Mira a los bichos. 1300 de vida. Venga ya, hombre. Quiero atacarte. Venga, no. Ah, me mataron. Vale. Pues ahora me matan, ¿vale? Tengo 25 puntos de... De estos, digamos, de PvP, ¿vale? Que se llama Honor. Y las vamos a matar... Este que es el número uno. Vamos a darle caña. Se va, tío. Míralo. Se va, se va. Vamos a por él. Claro, si tienes el número uno... Va y evidentemente... Todo el mundo a por ti. Vale, ha muerto. ¡Ay! Que esta está muerta. Cinco. Que se escapa, Guillo. ¿Quién me está atacando? Me mataron. ¿Quién me estaba atacando? Un mago. Me imagino. Vale, quedan 20 segundos. Y... Mira, el poni. Vamos a matar a un bicho de estos. Estos bichos, si los matáis, os dan... Buffos y esas cosas. Aparte de que os lleváis el punto también. Hace bastante daño, ¿eh? Vale, uno menos. Drey's, vale. He sobrevivido a la ronda, ¿no? Muy bien. Ahí tenéis como han ido atacando las cosas. Me dan... Tres mil trescientos y pico de puntos. Avanzando a la siguiente ronda. Me voy a poner oculto. ¡Oh! Vale, ya estamos aquí. Son cinco rondas en total, ¿vale? A ver si... Por cierto, voy a ocultar... Esto, que no me gusta que se vea. Y vamos a la siguiente ronda. 40 segundos, para que empiece. Me voy a dopar. Perfecto. Voy a ocultarme... Porque paso... 29 segundos. Vale, a ver. Está muy chula la arena, ¿eh? La verdad que está muy guay. Le da cierto jueguecillo a esto. El problema es que yo soy nivel bajo, entonces... Claro que no me faltan skills. Aquí hay gente de nivel 50. ¿Verdad? Porque todo el mundo será... 50, como veis. Vale. Si paso esta ronda, lo voy a cortar, porque no os quiero estar... Hace un vídeo tan... Tan largo. A ver, vamos a buscar a alguien que... Le pueda matar rápido. Esta tía no, por ejemplo. Alguien que esté tocado. Alguien que esté tocado. Aquí la gente, ¿qué pasa? ¿Que salía o qué? Mira, el número 1. Vamos a darle caña. Fuera, hombre. Fuera. Oh, soy el número 2. El 3. Hola, bicho. Venga, muere. Fuera. Mira, ahí está el número 1. Yo voy allá por ese. ¿Qué queréis que os diga? Llamadme a agonía. No, no te escape. Ah, ha muerto, ha muerto, ha muerto. Y este también... Eh, me está atacando. ¿Será mala persona, tío? Mira. Además, los dos a la vez, a lo asqueroso. He muerto. He muerto, tío. Venga, seguimos. ¿Ya está? No, sigue. Le dan unas cuantas oportunidades. Vale. Eje, y tú, quieto. Es la primera partida que juego, ¿eh? No me ataques a mí, déjame un paso. Que no me ataques, que me dejes. Me tienes contento. Que no me ataques. Uy, te he metido un criticazo ahí. Que te has quedado loca. Muerta. Ah, y me ha matado a mí también, el veneno. Oh. He muerto dos veces la ronda. Creo que... Peta. No. No. No, 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 no. Por poco, a lo mejor. Me ha matado a una rana de estas. Que siempre está bien matar ranas. Venga, rana. No me está atacando a mí el otro. Porque tiene toda la pinta de que sí. Ahí lleva el criticazo del siglo. Es mía. Ahí está. Vale. Estoy otra vez el quinto. Hola. Te estoy pegando. Dios, el veneno. Voy a morir. Estoy muerto. Estoy muerto. Estaba muerto, no. Estaba muertísimo. Voy perdiendo puntos, ¿eh? Cada vez que muero. Como veis, ahí tengo siete. Vale. Ha terminado la ronda. Pues voy a cortar y seguiré hasta la siguiente ronda. Grado C. Y me dan siete mil novecientos puntos. Vale. Antes me han dado ocho mil. Ahora siete mil novecientos. No se puede pedir más. Vale. Pues corto y ahora volvemos. Bueno. Ya salió del coliseo porque estaba en la segunda ronda y de repente me ha echado el servidor. Está hoy un poquito tonto y, bueno, me ha petado. Os enseño una cosa. Aquí, justo veis en el mapa, en frontera, en esta zona, digamos, donde está el palacio, aquí en la afuera. Pues aquí. ¿Vale? Es, digamos, perdón, entrando en la casa esta. ¿Vale? Para que os hagáis una idea. Entrando aquí, hacia la derecha. Y aquí a la izquierda. Y tenéis esta sala. Muy bien. Aquí es donde podéis intercambiar los puntos que habéis conseguido en el coliseo. ¿Vale? Si habláis con este NPC, lo que os da son regalos. En plan, caja para refinar. Una montura, otra montura, una carta sin identificar. Y si miráis los precios, 21.000, 25.000, 64.000, 145.000. Si os habéis fijado, cuando le he hablado, yo tengo 11.311 puntos. Y he llegado a la segunda ronda, he muerto cuatro veces por lo menos. Y no he podido terminar el coliseo. O sea, que realmente se consiguen bastantes puntos. Es asequible. Este NPC de aquí os da accesorios. ¿Vale? En plan, collares, anillos. Y si miráis desde 148.000, por ejemplo, este anillo 59.000. Que está bastante, bastante bien. Lo veo bastante asequible este equipo. Pasa que es todo para nivel 50. Después tenéis el resto de NPC. Son para cada clase. ¿De acuerdo? En plan, ranger, monk, el knight, el rogel, el beastmaster, el priest, warrior, wizard, sorcerer y el mío. El asesino. ¿Vale? Les habláis. Y aquí tenéis el equipo para vuestra clase. Equipo orientado al PvP. Si os fijáis pone PvP en la descripción de él y tengo abajo entre paréntesis. No os lo puedo señalar, pero lo veis ahí. ¿De acuerdo? Y bueno, poco más. Simplemente deciros eso. Que el coliseo está disponible desde nivel 10. Que os aparece aquí el icono que os enseñé. Que ahora mismo no está porque ya ha terminado. Para poder entrar. Y que aquí podéis gastar los puntos en... Item, digamos, para refinar cartas y cosas así. En accesorio. O en equipo para PvP para el coliseo en sí. Lo veo bastante asequible. Me gusta mucho. Hombre, no es lo mismo que una guild war. Pero algo es algo. Está bastante bien. Así que espero que os haya gustado el vídeo. Y hasta la próxima. Adiós. Mirad, estoy viendo el correo y se me olvidó decirlo. Porque es verdad que lo había leído. Cada vez que superas una ronda. ¿Vale? Te dan... Te dan esto. Te dan unas cajas. ¿Vale? Que las tengo aquí. ¿Eh? Os las voy a enseñar. Que es una caja aleatoria. Y la caja de la victoria. Esta me imagino que me habrá tocado porque... No sé. No sé qué habrá pasado. Porque como me ha echado de la... Del coliseo solo he podido hacer dos rondas. La primera la terminé. Y la segunda no pude terminarla. Vamos a abrir un momento esta. ¿Sí? Ah, y lo paro yo cuando yo os quiera. ¡Oh! ¡Otra caja! ¡Bien! Victory Potion Box. Vale, y me han dado una poción, ¿no? Use a button an item. Blue potion. Vale. No, no. Voy a pelear contigo. Déjame, que estoy haciendo un vídeo. Por favor. Abro esta caja. Le damos. Y... No sé cuándo pararlo. Y eso era... Pintaba hacer algo épico. Y me han dado esto, ¿no? Un Magic Oil. Vale. Pues mira. Está... Está chulo. Está chulo. Una cosita más. Y ahora ya sí que sí. Hasta la próxima. Adiós.